Fernández de Kirchner ¡Esto va bajando este proyecto! ¡Proyecto nacional y popular! ¡Que juro que nos va a los muertos! ¡Constituyente en que vamos a entrar! ¡Porque no se ve! ¡Porque no en el corazón! ¡Por la fecha de los soldados de Perón! ¡Constituyente en que vamos a entrar! ¡Constituyente en que vamos a entrar! En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y del 30º aniversario del Día de la Democracia, la señora Presidenta de la República Argentina preside el acto de entrega del premio Azucena Villaflor de De Vicente que otorga el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo principal reconocer a ciudadanos destacados por su trayectoria y compromiso con los derechos humanos. Acompañan a la señora Presidenta de la Nación, los señores expresidentes de la República Argentina, el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, el señor Presidente de la Corte Suprema, señores gobernadores de provincias argentinas, el señor Jefe de Gabinete, señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional, señores legisladores, señores intendentes, señores empresarios, señores representantes de diversos partidos políticos que sustentan esta democracia, embajadores de la CELAC y UNASUR, representantes de sindicatos, gremios, organismos de derechos humanos, madres y abuelas de Plaza de Mayo. ¡Aplausos! 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 Este premio que justamente tiene que ver con esta tarea que tanto han realizado ellas durante los años más difíciles. Vamos a invitar a los presentes a tomar asiento para que todas las cámaras puedan tomar este momento y puedan transmitirlo al país. Y a los que se encuentran en la sala, por favor, les pedimos que nos acomodemos, así podemos disfrutar de este momento de la misma manera, todos, junto a quienes están en la plaza en estos momentos, por supuesto, ratificando estos 30 años de democracia. ¡Aplausos! Decía estas palabras a quien honramos con este premio. ¡Azucena Villaflor, queremos recordar parte de su legado! ¡Azucena Villaflor, queremos recordar parte de su legado! Decíamos que hoy, justamente en este premio, Azucena Villaflor, queremos recordar parte de su legado. Decía, individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos. Fue la frase con la que Azucena Villaflor de De Vicenti creó una tarde de abril de 1977, las Madres de Plaza de Mayo. Y hoy, aquí estamos, reivindicando en plena democracia, sus palabras con hechos. Azucena Villaflor fue una mujer que peleó incansablemente por los derechos humanos. Una madre que movió cielo y tierra por su hijo Néstor y su nuera Raquel, desaparecidos durante la dictadura más feroz de Latinoamérica. Junto a otras mujeres caminó una y otra vez la Ronda de las Madres, símbolo de una resistencia que quedará para siempre. ¡Nuestros hijos nos han robado! ¡Y nunca jamás supimos más nada de ellos! Jamás se rindió. Hizo de su lucha un ejemplo. ¡Vamos a la Villa Flora de Vicenti! ¡Vicenti! ¡Ahora! ¡Vicenti! Un ejemplo que ni su secuestro, ni su asesinato podrían detener. ¡Vicenti! ¡No es rencor ni odio lo que nos guía y me guía! ¡Es justicia y lucha contra la impunidad! En 2003, el presidente Néstor Kirchner decidió homenajear a quienes se convirtieron en modelos referentes de la lucha por los derechos humanos. ¡Y no repudiados por el pueblo argentino! A ese homenaje le puso el nombre de Azucena Villaflor. Así, durante una década, se premió el compromiso de distintas personalidades con la memoria, la verdad y la justicia. Con mis pocos ojos he visto mis fieles torturados. Y entonces, tuve que declarar... Hombres y mujeres que desenterraron la verdad para desterrar el olvido. Y que a pesar de las dificultades, se mantuvieron en pie. Baltasar Garzón. También a esos que no claudicaron hasta alcanzar la justicia. En lo que hemos aprendido en esta construcción colectiva, que es la democracia. A los que dedicaron su obra a esclarecer los hechos y a denunciar los horrores. Yo estaba denunciando la intolerancia y ellos la mostraron. A quienes se convirtieron en ejemplos de vida. A quienes convirtieron su vida en un ejemplo para otros. En vez de realmente castigar a los que habían faltado en forma tan profunda con los derechos humanos. Y a los incansables que lideran la lucha con el mismo empeño de siempre. Amo a la Argentina porque, como dice mi madre, allí comí mucho tiempo. La he amado hasta cuando me apoyaban las hitacas en el pecho. Cuando tuve amenazas de bombas en el escenario. Cuando amenazaban de muerte a los periodistas que recogían en sus diarios mis declaraciones. La he amado. La amo en cada uno de sus habitantes. Hasta en los que no me quieren. Salí a la calle. Conocí mucha gente. Compartí lo que estaba ocurriendo. Allí tengo amores, desamores y tantos amigos muertos. Una parte de mí mismo está enterrada en la Argentina. Un trocito de mí que mataban cada vez que mataban un amigo. Un trozo mío por cada desaparecido. Hay que contarles sobre esos días terribles a los muchachos. Porque los pueblos que pierden su memoria pierden la llave de su historia. Hay que contarles y recordar a nuestros muertos. Y entonces, sí, que no habrá más penas ni olvidos. Palabras que traducen sentimientos de este hombre que hoy recibe el premio Azucena Villaflor. Aunque físicamente se encuentre del otro lado del mundo, su corazón siempre vive en este pueblo argentino. Por eso, ¿quién mejor que la Presidenta de los Argentinos para distinguir a este cantautor, compositor y poeta? Hola. Hola, Juan Manuel. Juan Manuel Serrat, argentinos, junto a nosotros. Hola. Junto al embajador. Hola, ¿qué tal? Y atrás, atrás, en la Casa América de Barcelona con un mural inmenso de Rep, que creo que, quiero creer que sea de negro de ojos grandes que está ahí con la boca media torcida, la nariz para un lado. Soy yo según Rep. Pero, Juan Manuel, qué gusto volver a tenerte. Me acuerdo que la última vez que te vi fue, creo que, en Olivos, cenando junto a Néstor, a León Gieco y su mujer, Víctor Herria y su mujer, compartiendo una noche inolvidable. este es también un día inolvidable para nosotros y en nombre de todo el pueblo argentino, de los que, como vos decís, te quieren y también de los que no te quieren, queremos entregar este premio de los derechos humanos a su cena Villaflor en nombre y representación de todo lo que hiciste anónimamente como tantísimos otros. Sos el segundo extranjero español que recibe esta distinción. El primero fue tu compatriota Baltasar Garzón que lo recibió en su calidad de juez, defensor de los derechos humanos como categoría universal. pero lo tuyo va más allá de la justicia de los códigos, va más allá de la justicia escrita, va de la convicción, del amor y de, como vos decías, de todos los compañeros que viven en vos y que ya no podés volver a ver pero seguramente guardás en tu corazón. por eso este premio que voy a entregar a Estela que lo va a recibir en nombre tuyo y esperamos aquí ansiosos todos los argentinos tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Me siento muy conmovido por recibir este galardón, un galardón que lleva el nombre de Azucena Villaflor que representa una de las páginas más hermosas que seguramente la libertad ha luchado en las calles de la historia. La ronda de las madres es un ejemplo que no podemos en ningún momento dejar de reivindicar y dejar de agradecer. Agradecer a estas mujeres que salieron a las calles buscando a sus hijos con el valor para enfrentar todas las armas de la dictadura, toda la represión que se les caía encima, todas las persecuciones ellas salieron con valor. Marcaron realmente un camino que nos ayudó mucho a todos. Ayudó mucho a la Argentina a desenmascarar la dictadura y la ayudó a encontrar un camino de futuro un camino de futuro que evidentemente se ha de labrar cada día, el futuro se gana cada día, por el futuro se pelea cada día. Y yo quiero unirme hoy al gozo de celebrar treinta años de democracia treinta años de democracia a los que a los que realmente hay que si me permiten habría que conseguir alguna cosa más de ella que sencillamente administrar un voto cada equis tiempo, poder ir a un colegio electoral, elegir a nuestros representantes. Me gustaría que la democracia fuera un paso más allá y que la democracia trabajara y profundizara en lo que realmente es, que es el gobierno de todos, que es, por tanto, debemos seguir peleando y mucho por conseguir una educación más democrática, una sanidad más democrática, una justicia más democrática, unas administraciones más democráticas. y que realmente la democracia sea algo que la democracia sea algo consustancial con nosotros, con nuestros gobernantes y con nuestros gobernados, que sea algo que forme parte del país como una razón indiscutible para que un pueblo exista y para que un pueblo pueda avanzar. Me gustaría dedicar este premio a los argentinos, a todos absolutamente, más que nunca, dedicárselo a todos absolutamente, a todos y cada uno, especialmente a las madres, a las abuelas, a los que pelearon y no están, a los que pelearon y están, a los que pelearon y dejaron de pelear, a los que no pelearon y hoy pelean, a todos absolutamente. Y nada, mandaros un beso muy grande, decir que siento mucho no estar hoy entre vosotros como como merecería la ocasión y como me merecería yo y como os mereceríais todos y cada uno de ustedes. gracias por darme la posibilidad de disfrutar de un premio en la compañía de todos los que a lo largo de los años lo han recibido. Y deciros que a pesar que a lo largo de los años la vida me trató muy bien y mi profesión me recompensó extraordinariamente y me han retribuido con muchos galardones y con muchos y con muchos premios realmente les confieso que a mí los premios que más me motivan no son los profesionales son los civiles los premios civiles como este que van que dejan de un lado al profesional y se centran en la persona. Yo creo que estos premios es de los que se sienten más orgullosos mis hijos y sin duda alguna de los que se sentiría más orgullosa mi familia en general y yo necesito que mi familia esté orgullosa de mí para que me laven los calcetines. Muchas gracias. Gracias Juan Manuel muchas gracias Juan Manuel gracias muchas gracias gracias la presidenta entonces hará entrega en mano a Estela de Carlotto que será la encargada de llevar a Juan Manuel Serrat entonces el premio Azucena Villaflor de Vicenti 2013 para Juan Manuel Serrat por su lucha y por su compromiso justamente con los derechos humanos de muchísimos argentinos por eso y por su permanente participación en la construcción de una realidad diferente aquí Estela entonces recibe de manos de la presidenta este premio que le entregara en mano y aquí desde este museo del bicentenario de casa de gobierno donde hoy ratificamos justamente estos 30 años de democracia habla a continuación la señora presidenta de todos los argentinos la doctora Cristina Fernández de Kirchner muchas gracias muchas gracias en principio agradecer gracias por los jóvenes radicales que nos acompañan un fuerte aplauso para todos ellos por favor los irrompibles después voy a hablar de ellos quiero agradecer muy buenas tardes a todos muy buenas tardes a todos y a todas señores presidentes constitucionales señores miembros del cuerpo diplomático de la UNASUR y de la CELAC y de países europeos que nos acompañan empresarios organismos de derechos humanos madres abuelas legisladores amigos compañeros he decidido expresamente que pese a la importancia de esta fecha simbólica y que constituye un ícono en la historia de los argentinos que es precisamente 30 años de democracia el periodo más largo de democracia que se recuerda en la historia que hubiera meritado gracias a todos los argentinos y a Raúl también y que hubiera meritado tal vez y que hubiera meritado tal vez una cadena nacional he decidido expresamente no hacer una cadena nacional ¿para qué? para permitir que democráticamente como seguramente lo estarán haciendo en estos momentos algún canal corte la pantalla y entonces yo esté hablando de la democracia y de estos 30 años de historia de un lado y del otro lado pongan alguna escena donde los violentos los antidemocráticos los que no respetan los valores por los cuales tantos argentinos y argentinas dieron su vida quieren quieren sin lugar a dudas quieren sin lugar a dudas hacernos olvidar o hacernos lo que es aún peor que los argentinos despreciemos o no nos importen los valores de la democracia yo no soy ingenua no creo en las casualidades tampoco creo en los hechos que se producen por contagio como he escuchado alguna argumentación por ahí por contagio son las paperas la varicela o la rubiola pero algunas cosas que pasan en la argentina y algunas cosas que pasan en determinadas fechas y con determinados protagonistas no son por contagio son por planificación y ejecución con precisión quirúrgica tal vez tal vez tal vez inclusive muchos de ellos son instrumentados sin saber realmente cómo ha pasado en otras etapas de la historia instrumentados para servir a fines que realmente terminan volviéndose en contra pero hoy lo pensé y lo medité mucho y me acordé de otro 10 de diciembre de los derechos humanos también casualmente fíjense casualidad hace 3 años parque indoamericano también un 10 de diciembre también hacíamos un festival por los derechos humanos en la plaza de mayo que terminamos suspendiendo por hechos desencadenados por una patrulla o por dos de la policía que terminaron con 3 muertes de ciudadanos bolivianos y paraguayos también recuerdo que a pocos días de las elecciones en las cuales resulté electa por más del 55% de los votos allí también se produjeron casualmente en diciembre parece que además no solamente son por contagio sino que el contagio tiene fecha muy precisa en un calendario pero saben que los argentinos vivimos los 365 días del año y vivimos en democracia en paz los 365 días del año por eso por eso tomé la decisión tomé la decisión de llevar adelante este acto en honor como decía recién Joan Manuel Serrat en honor a los que pelearon y cayeron en honor a los que pelearon y ya no pelean más a los que siguen peleando a los que no pelean a todos a quien un 10 de diciembre en una Argentina terrible le tocó asumir como presidente de todos los argentinos y que hoy nos acompaña se dijo también en nombre de Néstor que le tocó asumir la Argentina en nombre de todos hoy quiero hablar hoy quiero hablar de las coincidencias hoy quiero hablar de las coincidencias no de las diferencias y parece mentira pero en aquella Argentina del 10 de diciembre yo recuerdo además el 30 de octubre el día de las elecciones era fiscal general en un colegio de Río Gallegos obviamente por el partido justicialista apostaba por el fiscal general del radicalismo que nosotros ganábamos y él me decía mira que Raúl dice que gana él estás loco le decía yo es que los peronistas nos creíamos imbatibles en las urnas como si uno pudiera hacer cualquier cosa en política y la gente pudiera olvidarlo sin autocrítica y llegó ese voto que por primera vez en elecciones libres democráticas y sin ningún tipo de proscripciones ganó la unión cívica radical y el doctor Raúl Ricardo Alfonsín también en nombre de eso hoy estamos aquí reunidos los argentinos fueron tiempos difíciles yo quiero comparar en esta en este periodo más extenso de la democracia si no es casualidad también que en esto que ha sido el periodo más extenso de la democracia hayamos podido los argentinos en esta última etapa producir también el crecimiento económico más importante de nuestra historia que vinculación sensata racional hay entre profundidad democrática crecimiento económico e inclusión social y reflexionaba he reflexionado mucho en estos días he reflexionado porque fui partícipe de esa Argentina convulsionada de los años 80 del 10 de diciembre que comenzó con muchísimos puntos en común con lo que luego nosotros llevamos adelante yo recuerdo al primer ministro de economía del doctor Raúl Ricardo Alfoncina Bernardo Grispo lo recuerdo como si fuera hoy en otras circunstancias enfrentando también al fondo monetario internacional recuerdo también decidiendo al doctor Alfonsín el juicio a las juntas militares que marcaron también un hito en la historia política de los derechos humanos de la República Argentina es cierto es cierto que la historia siguió y después los condicionamientos de sectores antidemocráticos en un en un país que se tambaleaba obligaron a retroceder el camino andado pero también recuerdo a mi partido junto al entonces presidente apoyando sin duda recuerdo ese balcón como si lo viera hoy acompañado por el que era presidente de la bancada de mi partido y también por el gobernador de la provincia de Buenos Aires el compañero Antonio Gafiero lo recuerdo como si fuera hoy porque por una razón muy sencilla porque tal vez mi partido como pocos el peronismo haya sufrido lo que significa la tragedia de una dictadura para sus hombres y mujeres para sus militantes para sus dirigentes inclusive luego como bien lo recordaba Joan Manuel Serrat las madres y las abuelas muchas mujeres de ellas que se sacaron el delantal porque no sabían nada de política y fueron a buscar a sus hijos otras como reconoció Estela me acuerdo cuando le tocó recibir un premio que ni siquiera participaba de nuestras ideas solo entendía las de su hija o directamente era antiperonista esta es la historia de la Argentina de las frustraciones también en honor de esa política de Estado que se inició en los años 80 el Mercosur que luego se alejó y que finalmente luego Néstor retomó fue la Argentina yo diría de la libertad condicional de la democracia en libertad condicional esa era la Argentina Argentina que se inauguró un 10 de diciembre de 1983 hasta acá se podía no importa lo que pasó en el medio porque vine hoy a resaltar las coincidencias y creo que muchas de las cosas que no se pudieron hacer y que fueron las banderas que levantó esa juventud y que enamoró a miles de jóvenes que llenaron la Plaza de Mayo para ese histórico discurso en el Cabildo o que llenaron la 9 de julio en el cierre de campaña quiero contar una anécdota mis compañeros me van a arretar después pero quiero contar una anécdota personal se estaba produciendo el cierre de campaña en nuestra provincia en Santa Cruz en el colegio salesiano que tenía el gimnasio más grande y yo estaba a punto de salir junto a Néstor para el acto y aquí estaba cerrando su acto de campaña en la 9 de julio el doctor Albolcín me detuve por un minuto a escucharlo porque Néstor estaba demorado no sé qué cosa y le dije Néstor escuchalo parece Perón cuando habla y me dijo pero está lo que estás diciendo me dijo y ahí nomás me arrastró y me llevó al acto fueron muchas las cosas que hemos vivido y muchas las cosas que hemos logrado también en común me lo han dicho muchísimos militantes dirigentes de la unión cívica radical que siguen conmovidos y abrazados con las mismas convicciones que son las del viejo movimiento nacional no estamos inventando nada nuevo no inventó tampoco nada nuevo el alfonsinismo era simplemente rescatar las banderas del ridicoyenismo nosotros las de Perón y en definitiva la continuidad del movimiento nacional que pugna con marchas y contramarchas y con los que siempre acechan acechan contra los valores de la democracia por eso dije hoy más que nunca la ratificación de la democracia frente a los violentos frente a los que quieren instalar el miedo en la gente frente a la conmoción que provoca ver escenas que realmente conmueven consternan y algunas avergüenzan porque ver gente en saqueos con autos o 4x4 ni conmociona sino simplemente avergüenza avergüenza a todos los argentinos pero también pero también debemos pedirle lo decía Joan Manuel a nuestra justicia que también defienda a sus ciudadanos y a las instituciones democráticas nosotros como gobierno tenemos procesado al secretario de seguridad por detener a gente que cortaba la General Paz bueno mientras las cosas sigan funcionando así en la justicia vamos a tener cada vez más problemas pero quiero rescatar en estos 30 años que pese a todos los intentos antidemocráticos los argentinos hemos decidido vivir en democracia porque hemos conquistado demasiadas cosas que no estamos dispuestos a ceder en estos en estos 10 años que constituyen que constituyen el periodo de crecimiento económico más importante y también de importante inclusión social que yo quiero remarcar porque no es una inclusión social producto de que cuando llegamos encontramos una situación económica las arcas llenas en el Banco Central no, no, no encontramos solamente endeudamiento y problemas fue la decisión de otro presidente que tampoco está fue su convicción la que hizo que rompiéramos con esa dependencia de la deuda de la deuda externa del Fondo Monetario Internacional y que también junto a otro gran hombre junto a otro gran hombre junto a otro gran hombre como fue el presidente de Venezuela le dijera no al Alca en el año 2005 la inclusión social la educación la investigación las universidades las obras el agua potable la recuperación de YPF del correo de aerolíneas argentinas de AIS aguas sanitarias tantas cosas que hemos recuperado los argentinos no un gobierno hoy no es el día de un partido hoy es el día de la democracia y por eso estamos todos reunidos aquí para conmemorar esa democracia y fundamentalmente para condenar para condenar a los violentos y para decir también de una buena vez por todas porque hubo un tiempo en que desde algunos análisis se convalidaban actitudes en virtud de que había un proceso económico de deterioro social yo no nací en el Palacio Anchorena soy hija de trabajadores nunca me sobró nada nunca me sobró nada trabajo de los 18 años pero jamás se me ocurrió ir a saquear un lugar para tener un televisor mejor que no tenía son estas cosas las que finalmente toda la sociedad debe condenar sin lugar a dudas sin lugar a dudas sin lugar a dudas condenar la sociedad y juzgar la justicia porque para eso también está la división de poderes y también y también de la misma manera que en estos 30 años a partir de procesos difíciles complejos logramos una nueva ley de defensa una reincorporación y reinserción de nuestras fuerzas armadas a los procesos democráticos hay también que hacer lo mismo en cada una de las jurisdicciones con las policías provinciales de una buena vez por todas es necesario es necesario que no significa no reconocer derechos que no significa negar realidades pero significa si por favor condenar sin dudas la extorsión a una sociedad por parte de aquellos que portan armas para defenderla y no para atacarla y mucho menos y mucho menos aún y mucho menos aún y mucho menos aún lo que hemos visto liberar perdón y mucho menos aún lo que hemos visto y cuentan los propios gobernadores con los cuales hablé y estuve en contacto permanente liberar zonas para que vaya gente a cometer a quienes son los que están en contacto los unos con los otros para hacer este tipo de cosas yo quiero hablar con mucha sinceridad de la sociedad argentina hemos desplegado durante todo el territorio y lo saben bien los gobernadores a las policías de seguridad nacional la gendarmería nacional la prefectura y hemos colaborado y estamos y seguimos colaborando pero es imprescindible que los más de 200.000 efectivos los más de 200.000 efectivos provinciales cumplan la función que tienen que cumplir porque son muchos más que los 35.000 efectivos que tiene la gendarmería nacional y que además no forman parte de su función estar dando seguridad interior sino deben cuidar nuestras fronteras por eso creo que el homenaje a la democracia es llamar a las cosas por su nombre el homenaje a la democracia es rescatar los valores y lo que hemos logrado saber que estas cosas no suceden por casualidad que estas cosas suceden porque que se quiere desgastar los valores de la democracia que la gente piense que es mejor vivir de otra forma que no es la democrática pero que es más seguro vivir que en democracia yo quiero solidarizarme con todos aquellos ciudadanos que se vieron afectados y cuyos derechos no fueron defendidos por quienes tenían la obligación constitucional de hacerlo y quiero hacer un llamado porque no puede ser lo sabíamos también el año pasado en diciembre en Bariloche también el efecto contagio todos sabemos que no hay ningún efecto contagio también sabemos que hay instigación política por los que creen que se pueden ganar elecciones hablando de la seguridad o de la inseguridad instalando el miedo quieren instalar el miedo para ganar con la inseguridad y saben que eso dura muy poco y hemos tenido experiencias muy terribles en la República Argentina y además saben que esas políticas han fracasado porque en realidad la inclusión social y el control civil y político de los organismos de seguridad es lo que garantiza la verdadera seguridad de los ciudadanos quería 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 rescatar estos 30 años estos 30 años en que hemos logrado cosas impensables por eso pasan estas cosas para que no pensemos en las que hemos logrado para que no pensemos en los 6 millones de puestos de trabajo para que nos olvidemos de los 3 millones y medio de netbooks para que nos olvidemos de todas las empresas que se han creado para que nos olvidemos de cómo han crecido las exportaciones para que nos olvidemos de los casi 3 millones de jubilados que se han incluido y que antes estaban a la mano de Dios para que nos olvidemos del aumento y de la movilidad social jubilatoria de dos aumentos al año para que nos olvidemos del aumento salarial y de los salarios más importantes de Latinoamérica para que nos olvidemos de las convenciones colectivas de trabajo para que nos olvidemos del matrimonio igualitario para que nos olvidemos del divorcio vincular también logrado con mucho trabajo durante la gestión del doctor Alfonsín para que nos olvidemos de que también el año que viene vamos a aprobar un nuevo código civil y comercial que amplíe más derechos y que vamos a discutir lo que tengamos que discutir si es necesario porque no somos cerrados porque no somos cerrados porque hemos venido ampliando y generando nuevos derechos y queremos seguir ampliando y generando más derechos y es cierto cuando hay más derechos cuando se amplían derechos hay sectores que se molestan porque necesitan tal vez una tasa de desocupación alta para que el salario sea más bajo porque necesitan tal vez medidas macroeconómicas que produzcan formidables transferencias de ingresos de un sector al otro como se vivió en determinadas etapas de nuestro país que no voy a mencionar porque reitero hoy no quiero plantear ninguna diferencia quiero simplemente hablar de las coincidencias y de los logros y de lo que falta y del futuro pero tengo una sola certeza absoluta inconmovible todo lo que falta lograr todo lo que nos falta hacer solo se puede hacer en democracia respetando la constitución respetando las leyes respetando las autoridades legítimamente constituidas y elegidas por el pueblo no hay ningún otro modo de poder hacerlo el que crea que hay un camino alternativo el que crea que hay un camino alternativo que no se disfrace de cordero que lo diga si piensa que la democracia o la libertad o el poder expresar lo que sentimos es malo que lo digan pero queremos definitivamente consolidar este es el homenaje a todos los hombres y mujeres que en democracia y en no democracia dieron su vida por ella muchísimas gracias a todos mucha fuerza mucha convicción yo estoy junto a ustedes como siempre con toda mi fuerza con todas mis convicciones con todo lo que puedo dar y con lo que no puedo dar también muchas gracias con las palabras de nuestra presidenta la de los 40 millones de argentinos damos por finalizado este acto en este día tan especial reivindicando 30 años de democracias en la Argentina a la Argentina